¡Déjate! Mire, hágalo en cámara lenta como René Lavant que no se puede hacer mal eso para que todo el mundo lo pueda hacer en su casa porque este trabajito te lo puede hacer el amable señor de la pescadería pero a veces no tiene ni tiempo ni gana entonces es bueno saber por donde pasa la anatomía de cada... no todos los pescados tienen la misma anatomía el salmón blanco tiene una anatomía muy puntual, muy característica y es por donde tenés que pasarle el cuchillo para generar el filet comestible así es, así es comprando el filet o la penca que se le dice que lo podemos comprar así con piel después hay que limpiar lo que dice Cala entonces para sacarle la parte de la panza que es esta donde está la piel tenemos que primero buscarle... lo primero que hay que hacer es buscarle la columna la columna, el espinazo ponle tocas acá y ahí es espina no pinchan ni lastiman pero te das cuenta que eso es hueso, es cartílago y es huevo es duro, duro bueno, fíjese Cala que acá va para el otro lado acá hay toda una espina dorsal justo por el medio entonces si yo, el pescado me seguiría por acá porque es largo yo toda la parte... acá tendría la cabeza exacto acá tendría la cola esta es la espalda con el lomo y ese es el vientre con la panza exacto, la panza termina acá pero acá sigue el filet si yo saco la panza me va a quedar toda esta parte con filet esta parte de la espina va a seguir hasta el final, hasta la cola y ahí espina dura esa no se puede sacar con una pinzita o sea, no hay manera no hay manera tenemos que sacar ponen el cuchillo acá me quedó solo un pedacito para mostrarlo pero pasamos el cuchillo para un lado y para el otro y les queda una especie de tirita ahí con espinas esto de la única manera esto si es largo les va a quedar la tira larga ahí esto se lo preparamos a Rinaldi esto sí esa es la parte que va hasta la cola pero no tiene nada que ver con la tira de cola chau, chau ay, por favor volvió el humor volvió el humor volvió, cala volvió que Nahuel sigue explicando cómo se saca eso bueno, esto es importante que se lo saquen si no van a comer ahí sí es una espina peligrosa porque fíjese Calita todo esto es duro sí, es un cacho de hueso hay que sacárselo y ahora sí es fácil esta parte porque solamente despegar te guías por esa esa suerte de columna vertebral exactamente toda esta parte no se come lo que sí abajo abajo de la piel hay un poco de carne lo único que se puede hacer con esto es hervirlo se puede hacer un caldo y lo que queda de pescado se puede separarse un relleno exactamente no es que no es comestible no es fácil de comer libremente como el resto todo lo que quedó ahí sobre la tabla azul no va a tener espina ninguna quedate tranquilo en cambio el otro está lleno de espina la única manera es cocinarlo en un caldo corto en un curvillón y después de menuzarlo y de ahí sacas relleno para empanadas relleno para ravioles o te haces un salpicón de pescado lo más bien pero no vas a tener el cacho de pescado como tenés ahí no, no, no acá es una parte muy finita que tiene poquita carne acá para sacarle la piel lo que voy a hacer es hacerle un cortecito bien pegadito a la tabla el cuchillo tiene que ir paralelo a la tabla bien pegadito a la tabla exacto para que aparezca la piel si tenemos un cuchillo más flexible es mejor para que no robar carne tengo uno solo en casa y está desafilado así que arreglátela con eso y Ernesto hay que arreglársela con esto bueno la idea es que vaya el cuchillo bien pegadito a la piel y bien paralelo a la tabla siempre el filo para adelante por amor de Dios siempre el filo para adelante y lo tengo como una tela ok eso lo que dice Carla no cortar para el otro lado porque nos podemos lastimar vamos a tener bien tirante la piel y vamos a ir pasando el cuchillo bien bien pegadito a la piel ahí está ya lo desprendiste una vez la billetera detallé con esto Dani una billetera una billetera y le dije un cierre fuera de broma una vez tuve la posibilidad de visitar un criadero de Pacú en el norte argentino y con el cuero de Pacú hacían cartera billetera y que lo ponen a secar claro curtiembre como si fuera cuero de oveja de lo que sea y después lo forro un parche para el ojo para el ojo bueno ahí tenés 100% carne exacto hermoso mirá lo que es hablaban de contundencia del pescado es fantástico fantástico y billetera hey